Después de tanto tiempo, por fin me decidí a pintarme las uñas. Iba a decir a hacérmelas, pero la verdad nada más es pintadas con gel. Y la verdad pues yo no sé por qué tomo tanta desidia si me tomo menos de 50 minutos hacérmelas. Ya tenía este color en mente, que es el mismo que tengo en los pies, pero vamos a ver si le damos al tono. Pocamos cutícula. Con ayuda de mi esmeril, voy a ayudar a quitar muy bien todo lo que tenga la uña. Voy a darle forma a mi uña, así, nada más lo que son los laterales y aquí en la punta, para que me quede un poquito cuadrada. La verdad que quería hacer estas uñas súper express y no me quiero quitar la pelecita muerta que tengo arriba de la cutícula. Entonces, vamos a ver si ya limando todas las uñas, a ver si se me mira un poquito mejor y si no, si me voy a tener que cortar. Se podrían decir los pellejitos. Me refiero como a esto de aquí, eso de arriba, eso que se ve ahí. No se asusten, este es puro polvito. No quedaron, así que digas tú, lastimadas o muy, muy limadas. Miren, por acá tenemos nuestro cortador de cutícula y pues ni modo, lo vamos a hacer de rapidito para cortar esto de aquí arribita, a cada uña. Miren, esto de aquí es lo que les digo. Pero esto yo ya tengo práctica, así que no lo hagan en casa ustedes. Entonces, y listo, ahora sí vamos a quitar muy bien todo el exceso de polvo de cada una de nuestras uñitas. Ya se miran un poquito mejor de lo que es la cutícula. Claro, si me les limara un poquito arriba con el esmeril, este, se vería un poquito más limpio o no cortada la cutícula. Pero, esto es express. Me refiero como a estos pellejitos de aquí. Me voy a poner esta base que es la que no, es la que se despega fácilmente. Que si yo en 10 días o en un día, lo que sea, me las quiero despegar. Nada más pues me despego el color y no me daña la uña. Y no tardo tiempo en andarme limando y quitando el otro color o el gel, pues, hablando de gel. También funciona con acrílico, pues. Este más que nada lo hicieron así como para las que iba a decir ponemos uñas, pero en mi caso pues yo ponía. Que para ser muestrario de que pues te lo haces en tus uñas y rápido te lo despegas sin andarte dañando tu uña. O andar ahí horas haciendo tu... Quitándote pues el producto. Y ahora sí que ya las tengo así, voy a empezar a utilizar este porque siento que me va a dar un efecto de que se me vea un poquito más el color blanco. Es que este es el color que me quiero poner, pero está muy transparente. Entonces lo voy a hacer nada más con una uñita. Yo sé que ese está muy feíto, pero es que siempre lo utilizo. Entonces ya está lleno de producto. No se quita pues. Y eso es lo que quiero hacer. En esta uña voy a poner nada más una muestra para ver si con este se me vería un poquito más blanca la uña con la segunda o tercera pasada. Voy a meter a lámpara por un minuto, 60 segundos. Y la lámpara tiene que ser V. Quién sabe al final hasta me vengo quedando con este color. Aquí no se nota. Le voy a poner la capita en el tono lechoso pues en blanco. Y a ver cómo se ve. Me dan ganas hasta de ponerle un blanquito. Ya lo metí también a lámpara y pues se ve muy natural. Me voy a poner en estas dos el normal y en este el blanco. Yo creo que queda igual. Y ahora sí por 60 segunditos. Creo que se ven más blanquitas y las pongo normal. Sin el rosito abajo. Creo que no se mira. No se nota mucho. Me lo voy a poner como una decoración plateada. Quería dorada, pero ahorita está aquí. Ay, miren, aquí sí se mira. Aquí sí se nota mejor. ¿Listo? La verdad que bien rapidito. En menos de media hora yo creo que quiero poner este. Lo voy a agarrar con este y aquí mismo, miren. Así lo voy a pegar nada más. Vamos a ponerle así. ¿Para qué me las dejo así? ¿Sí naturales o sí me las pongo el plateadito? Pues al final sí nos decidimos por el plateadito. Y vamos a terminar con nuestro top coat. Y listo. Así más o menos se ve. Y ahora sí que como llegó la visita y el chiquitito se estaba aventando unos taquitos dorados. Después de comer tan delicioso, pues le dije a mi amiga que sí quería que le pintara las uñas. La verdad que este color es muy popular, así que se las pusimos igual. Solo signo plateado. Solo signo plateado.